¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por acá? ¿Un pájaro rojo? ¿Qué haces acá? No sé. Acá hay de meteorito bombazo. Sí. Sí. Creo que... hay otro angry girl por acá. ¿Dónde está? Creo que hay helados. No, no es algún helado. ¿Tú qué haces aquí? Ay, 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 ay. Ay, no sabía que hay helados. Un pájaro rojo. ¡Aaaaaaah! ¡Wow! ¡Genial! Voy a ir a saludarlo. ¡Uy! Me olvidé que explotó y alivé el fuego. No, 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 me voy a ganar a mí. ¡Uf! ¡Pum! ¡Ato, no exploté! Era nada más que... ¡Hice una explosión! ¡Genial! Este es el título de la película. ¡Angry Bear Space 2! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! Tienes nuevos enemigos, ¿no? ¡Sí! ¡Uno peor! ¡Uno peor! ¡Y es! ¡Es! 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 ¡Un Frankenstein! ¡Uf! 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 ¡Claro que está un poco dolorido, pero... ¡Sí! ¡Es malo! ¡Uf! 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 Tienes que pegarle... ¡Ok! Tienes que decirlo... ¡Uf! 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 ¡Pan comido! Y ahí también el apérito... ¡No! ¡No! ¡No podía terminar así tan rápido! Yo me imagino que éste va a seguir... ...porque es un Frankenstein... ...el Frankenstein no se... ...no termina nunca, como lo son... ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A la nave! ¡A la nave! ¡A la nave! ¡Ay justo la de Kars! ¡Vamos! 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 ¡A la nave! ¡A la nave! ¡Shh! 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 ¡Shh Ok, ya no les diré que... Ah, reparación. ¿Algo que declarar? ¿Que te odio? Esa es la misma... Che, antes de que ellos. ¡Vamos! Si sales de tu juego, cuídate. Y más bien, te alerta. Si hagas lo que hagas, no te eliminen. Porque si te eliminan por el propio juego, ya tú te regenerarás. ¡Nunca! ¡Game Over! ¡Muy bien! ¡Yau! ¿Qué tienes a mí? ¿Ya muestras a mi breeder? ¿Esta creesca? ¡Bien! ¡No se rídan chicos! ¡Hombre! ¡No! 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 ¡Nian! ¡Muñeeaa! ¡Nian! ¡Vamos! ¡Vamos! Dando ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.